La Sociedad Chilena La Sociedad Chilena La Sociedad Chilena La Sociedad Chilena una persona que no es socio puede postular pero es ilógico y pasa a ser socio en el momento que lo eligen ahora, perdón, yo te quiero aclarar algo yo veo cuál es tu exposición con la que viniste esta mañana acá no una exposición positiva una exposición negativa, una exposición de crítica lo es, está bien tú tienes todo derecho a hacerlo yo tengo todo el derecho a explicarte cosas que a lo mejor a ti no te interesan que a lo mejor a ti como todo un tipo de oficio que es tocar piano no tiene a lo mejor tanta relación con el interés que tiene una banda que suene con crear un disco que suene con que sus canciones suenen en la radio tener la posibilidad de salir a tocar al extranjero son otras cosas son los mejores tus objetivos indistintos a los objetivos que tengo yo los eventos presenciales en el SCD no son un beneficio para los socios ni para ti ni para mí son un beneficio para cualquier persona que quiere ir a pararse a ver espectáculos gratis de Santiago son los más grandes convocan a más de 150.000 personas y no hay discriminación frente a quien va a WV por tanto no digan que los beneficios no los ves porque los beneficios sí existen existen para todos para quien quiera aprovecharlo porque la música es cultura y esa cultura la estamos más haciendo nosotros como SCD que el mismo gobierno de la necesidad de una mayor cercanía de la SCD con los socios de regiones seguramente aquí en Villanemara vivirá del buen aire que tiene usted acá ¿por qué?